Bien, seguimos con más información en este Magazine 3, ya en el segundo bloque. Vamos a hacer referencia ahora a un conflicto desatado en el Paseo de los Artesanos, prácticamente en el inicio de esta temporada. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, ustedes saben que el Paseo de los Artesanos está ubicado allí en la esquina de Corrientes y San Martín. Ese es el tradicional Paseo de los Artesanos. Se desató un conflicto a raíz de un pedido que habían realizado también los artesanos locales ante el municipio de nuestra ciudad para que sean desalojados de ese lugar aquellos que no eran artesanos y que eran revendedores que también estaban ocupando ese espacio, que ellos dicen está destinado exclusivamente a los artesanos de nuestra ciudad o aquellos que son artesanos puramente. En ese sentido, en su momento, gente del municipio, conjuntamente con la policía, lograron desalojar a aquellos que eran revendedores hacia la otra esquina del centro cultural, estamos hablando de Corrientes y Belgrano. Bueno, a raíz de esto se había generado, por supuesto, un conflicto entre ambos sectores, revendedores y artesanos. Uno de los artesanos se acercó hasta las cámaras de teledifusora de Tuzengo para contar que había sido víctima de una agresión por parte de seis personas que pertenecerían a este grupo de revendedores. El agredido fue Martín Acosta. Nosotros dialogamos con él. Esta gente son revendedores, o sea, gente que trae juntas, compra cosas en Paraguay, en Brasil y viene y vende acá, ¿entendés? O sea, no son artesanos. Y bueno, con la fuerza de la ley se los sacó de acá y se los ubicó sobre calle Belgrano. El tema era ese, que se ubicaran ahí, que se quedaran ahí tranquilos, pero nosotros los artesanos locales no podíamos ir a la esquina del bar porque, como está visto, éramos golpeados, ¿entendés? Y bueno, al final terminó ocurriendo eso, ¿no? Que el día antes de ayer, yo vine a las tres y media de la mañana, estaba acompañando a un amigo que estaba haciendo una guardia, estaba cuidando un local, vine a comprar una hamburguesa y los vi a los sujetos y bueno, bajaron y me pegaron y al otro día fueron a mi casa a buscarme. Mi mujer le dijo que yo no estaba, yo estaba haciéndome compresas de hielo en el ojo y aparentemente era, no sé, con qué intenciones vinieron a mi casa, ¿no? Porque ya llegar a mi casa, ya buscarme en mi casa, ya es algo desagradable. Y bueno, ahora están de aquel lado, pero la gente allá se mantiene tranquila, era esta banda nomás, tipo una banda de gente pesada. ¿Cuántas personas eran aproximadamente? Aproximadamente 6 personas, 6 personas. ¿Y ellos qué vendían aquí en este lugar? Reventa, reventa, cosas de reventa, cosas inflables, cosas que afectan al comercio y tu sangueño también, ¿no? Porque en tu sangueño se pagan impuestos todos los años, ¿entendés? Mientras tanto viene esta gente y te vende lo mismo que te vende un comercio, ¿entendés? Entonces al final hay que ver, reglamentar y ver ese tipo de cosas un poco más, ¿no? Con otra visión, me parece. ¿Hiciste la denuncia correspondiente? Hice las denuncias corporativas, sí, 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 sí. Hice la denuncia, mi mujer ayer hizo la exposición de que, bueno, que ellos habían llegado a mi casa de esta manera, ¿entendés? Intimidatoria, directamente buscándome a mí. Yo no sé con qué intenciones, no puedo saberlas, porque yo estaba adentro haciéndome compresas con agua fría, ¿viste? ¿Solo a vos te estaban buscando en este caso? Me pegaron a mí anteriormente, hace dos años, le pegaron a Carmen, Carmen Piñeiro, le pegaron a ella, le pegó a una mujer, le pegó que también fue a la policía, pero bueno. O sea, son personas que ya han estado aquí, digamos, que están perfectamente identificadas. Sí, totalmente identificadas, el Tano y Joel son, sí, sí, sí. ¿Sabe dónde son? De Overa, de Overa, de Overa. Ya están las dos denuncias radicadas, yo propiné dos denuncias, una fue una amenaza de muerte y la otra fue cuando, bueno, cuando me pasó esto en el ojo, ¿no? Que gracias a Dios no lo perdí, me dijo Tamborini, porque no, 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 no. Si no me tenían que cortar el iris del ojo para poder sacarme la sangre del coágulo del ojo. Eso fue porque me fui a lo de mi amigo en el acto, me puse hielo y salvé el ojo, ¿viste? ¿Con qué estoy pegando? Me costó una vida, ¿entendés? Con una piña, ¿no? Una trompada, una trompada. Yo me quise escapar, estaba arriba en la moto, no pude poner primera y me pegó una trompada en el ojo de lleno, ¿entendés? Ahora, ¿cómo es la situación? Contáles la situación acá de los artesanos, digamos, ¿no? ¿Ustedes consiguen un permiso, trabajan durante todo el año? Porque vemos que están siempre en la temporada prácticamente. Claro, claro. La idea es ahora proseguir con esta feria, por lo menos viernes, sábado y domingo, o sábados y domingo, con artesanos locales y visitantes, porque acá tenemos muchos artesanos locales y visitantes también, ¿no? A la vez aceptamos, cualquiera que sea artesano es aceptado en la feria, ¿entendés? Y bueno, aparecemos en verano porque es la época en que se trabaja más que todo, ¿entendés? Y bueno, durante el año estamos haciendo ferias, yo por lo general viajo, yo tengo familia acá, tengo cuatro hijos acá, y por lo general viajo a hacer ferias en otro lado porque acá no... es muy duro vivir la artesanía, ¿me entendés? Entonces hago feria en otro lado y en verano quiero mi lugarcito porque soy del pueblo, ¿entendés? Yo vivo acá, yo pago mis impuestos acá y todo lo demás, entonces la plata que yo gano acá la dejo acá. Esta gente son golondrinas que vienen y se llevan a la plata del pueblo para otro lado, para fuera directamente. Y aparte con este tipo de casos, ¿entendés? Y no es el primer caso, años pasados tuvieron que venir una ambulancia a buscar a un chico que había sido golpeado también por esta gente, ¿viste? El TAC. Y la parte de la habilitación comercial, digamos, ¿esto se encarga la dirección de comercio o el municipio? La dirección de comercio se tiene que encargar de eso, pero los artesanos estamos exentos de impuestos, los artesanos estamos exentos de impuestos en todo el país, ¿entendés? O sea, no se nos puede cobrar nada, un mínimo sí, ¿entendés? Pero no se nos puede cobrar nada. A ellos sí, porque son revendedores, ¿entendés? Es otra cosa ya, otra cosa. Es otra la situación que tienen con la dirección de comercio, digamos, ustedes y los que están del otro lado. Totalmente, totalmente diferente, totalmente, totalmente. De eso se hace cargo la señora Chéntola, ¿no? Que es la que en este caso dio el permiso para que esta gente estuviera y ahora tendrá que revocarlo en el caso de que aparezcan nuevamente, revocar el permiso y no dejarlos estar, porque ocurren estas cosas y pueden ocurrir cosas peores, ¿entendés? Porque esto terminó, gracias a Dios, leve, ¿entendés? Pero podría haber terminado peor. O sea, ustedes están conformes ahora con esta situación. Ustedes están de este lado y ellos del otro lado. Totalmente conformes, totalmente conformes, tranquilos con nuestra música. Estamos muy tranquilos, estamos bien, conformes. Sin ningún tipo de problema. Pero queremos ir a la esquina a comprar cigarrillos. Y no puede ser que tengamos que caminar o yo subirme a la moto e irme a una estación de servicio a comprar cigarrillos. Porque si voy caminando mi integridad física está corriendo riesgo. ¿Entendés? Por eso pedimos custodia policial y todo lo demás. ¿En eso se está cumpliendo también? Se está cumpliendo. La policía, por suerte, gracias a Dios, nos apoyó. Tanto como la licenciada Canales. Canales, Canales. Canales nos apoyó muchísimo. Ella estuvo en todo momento acompañándonos. Y fue la que nos dio la fuerza para que hoy tengamos nuestra feria de artesanos. Que estamos muy orgullosos de tenerla.